Sí, así mismo es como tú lo dices, me siento responsable porque no contribuí como debería el equipo. Me faltó fortaleza en los hombros y bueno, levantarme, ya como dije al inicio, en cada caída levantarme más fuerte para la siguiente, porque yo sé que ese público colones y todo el público panameño que me siguen, que me escriben y me dan sus buenas vibras, ellos están pendientes y siempre les he transmitido eso. Me caigo y me levanto con fuerza, así que por ustedes voy para la próxima. Bueno, aceptando la derrota como un buen deportista y ustedes pueden opinar en nuestras cuentas de Calle 7 Panamá con el hashtag nominado C7PA y diciéndonos quiénes consideran ustedes que debería ser el próximo nominado en la competencia. De esta manera nos vamos a un cambio, entren al dual y pronto volvemos con más de Calle 7, aquí la competencia está buenísima y es de verdad. Sí, siempre compartiendo con mi público, simplemente pedirle disculpas por no haber entregado el 101% como estoy acostumbrado, tengo el hombro resentido, pero como lo dije antes y lo dije al inicio del programa, cuando me caigo me levanto con más fuerza para la siguiente competencia, así que no lo voy a defraudar y voy a ir con todo para la próxima. Bueno, y aquí estamos con Mr. T, él está un poco lastimado, pero bueno, Mr. T, tenemos más de T hoy, ¿verdad? Siempre, siempre entregando todo por mi equipo y por ese público que siempre me apoya. Muchas gracias, así nos vamos con la señal de Calle 7 Panamá. Gracias.